Como colgar en tu balcón la madruga Como vestir de flores nuevas tu jardín Como decirte con una simple mirada Que cuando sueño yo te sueño junto a mí Si tú entendieras la ilusión que llevo anclada De mis sueños he callado pero al fin Si tú supieras que te vi y entonces mi alma se siente viva Si respira junto a ti No hay otra mujer Con ese toque tan perfecto que Dios puso de tu pelo Hasta tus pies No hay otra piel Ese perfume que imagino respirando mientras viva Tu perfume De mujer Si comprendieras mi canción desesperada Donde tu nombre entre mis versos escribí Caminarías de mi mano en una playa Mientras el sol va acariciando tu perfil Si tú abrazaras la ilusión que llevo anclada Donde mis sueños he callado pero al fin Si tú supieras que te vi y entonces mi alma se siente viva Si respira junto a ti No hay otra mujer Con ese toque tan perfecto que Dios puso de tu pelo Hasta tus pies No hay otra piel No hay otra piel Ese perfume que imagino respirando mientras viva Tu perfume de mujer No hay otra piel 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 Ese perfume que imagino respirando mientras viva No hay otra piel Tu perfume De mujer No hay otra piel 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 Gracias por ver el video